Bien, Gabriel Romero, presentando todas las pautas a tener en cuenta en base a la situación epidemiológica. ¿Qué se puede esperar en este marco para lo que va a ser una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé? Bueno, nosotros estamos anunciando varias cosas. Por un lado, las diferentes actividades que va a incluir esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Estamos acompañados por la doctora Babadilla, por la subsecretaria de Salud Vega y la gente del municipio capitalino, porque queremos contar no solamente las medidas de seguridad, sino también el despliegue que va a implicar esta edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Y un capítulo de todo esto tiene que ver con las recomendaciones sanitarias, el ingreso a través de la libreta de vacunación, si tienen completa, y también, o si no, con el hisopado negativo, que ahora nos van a decir con qué cantidad de horas de anticipación. Eso para nosotros es fundamental, recomendar el uso del barbijo, la distancia, en la medida de ser posible, y por supuesto, la posibilidad de que podamos entre todos cuidarnos y disfrutar de una gran fiesta del Chamamé. Bien, el desafío de este año es llevar adelante más allá la organización que conlleva un desgaste importante toda esta cuestión que atañe a la situación epidemiológica. Sí, por supuesto que hay muchos frentes. Por un lado, el primero es volver a recuperar la presencialidad, la posibilidad de generar espacios de trabajo para artistas, técnicos, productores, y por supuesto que todo esto tiene que estar enmarcado en un contexto de pandemia que implica que tengamos seguridad sanitaria. Así que todos estos aspectos son los que vamos a tratar. Nosotros recomendamos a todos el uso del barbijo, la distancia, la vacunación, en caso de que no tengan estos elementos, el hisopado, y por supuesto saber que nosotros necesitamos cuidarnos entre todos para seguir trabajando de esta manera. ¿Aprovechar también el impacto a nivel mediático que tiene la fiesta para seguir concientizando a la ciudadanía? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que utilizar todos los medios que tenemos para poder fomentar este cuidado sanitario y, por supuesto, garantizar la seguridad.